¡Hola a todos! Hoy vamos a ver cómo desactivar las actualizaciones en tu ordinador. Así que en primer lugar pulsamos las teclas de acceso rápido. Win o Er. En la barra de Busqueda escribimos este comando. O pulsamos Aceptor. Aquí lo tenemos. Si abre la ventana de servicio, en esta lista busca este servicio. Aquí lo tenemos. Haz clic en el dos veces. En esta línea seleccion Desactivar. Aquí lo tenemos. Ojos clic en Aplicar. Si quieres volver a activarlo, seleccionarlo o pulsar Aplicar. ¿Cómo hemos descubierto cómo desactivar las actualizaciones en tu ordinador? Gracias por vernos. Nos vemos pronto. modelo duro. 2 Primero 2 Primero 2 2 1 3